¡Hola Winis! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. Yo sé Winis casi una semana sin subir videos pero honestamente jamás en todo el tiempo que llevo haciendo videos en YouTube me había tomado mucho tiempo para descansar mentalmente pero también físicamente ya que como ustedes saben pues yo tengo un trabajo formal el cual absorbe muchísimo de mi tiempo. Sin embargo Winis yo dije tengo que subir ya un video porque no me aguanto de que ustedes conozcan la segunda parte de actores de series BL que tiene el novio. Antes de continuar con el video como siempre los invito a suscribirse a este canal y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video y no olviden seguirme en mis redes sociales me encuentran en todas como arrobapimajo93. Y Winis vamos a comenzar con el video con la confirmación de Si y Nonu. En octubre de 2022 a través de una entrevista en el canal de Woody famosa personalidad en Tailandia los chicos confirmaron su relación ya que cuando Woody les pregunta directamente a Si y Nonu si ellos eran una pareja ellos dicen que sí. En Tailandia existen términos específicos para algunas palabras en el caso de Si y Nonu usaron un término que se dirige específicamente a las parejas pero a las parejas con relaciones amorosas o sentimentales o igual a novios. Así que cuando Woody les pregunta si ellos son una pareja romántica de novios ellos le responden que sí. Yo creo que en ese momento los chicos fueron bastante específicos en el caso de determinar su relación ya que cuando Woody les pregunta acerca de que si son una pareja de novios reales ellos le responden que sí. Dando por terminado el hecho de que Si y Nonu si es real o no ya que los mismos Si y Nonu lo confirmaron a través de esa entrevista de hace aproximadamente 10 meses y como los podemos ver tan cariñosos y juntos no podemos no dudar de que los chicos siguen en una relación sentimental. Una de las relaciones más conocidas en el mundo del BL es la relación sentimental que mantienen los actores New Year y Bud. Ellos tienen muchísimos años de ser pareja y han participado en series como Bud the Duck The Series y ambos participando en Top Secret Together The Series. Los chicos tienen una relación muy estable como les digo y también tienen un canal de YouTube en donde nos relatan sus experiencias, sus viajes, sus blogs de manera muy linda y romántica. Y otras de las parejas que se saben que mantienen una relación sentimental de novios que no se han cansado de confirmar cada vez que tienen oportunidad son Johnny Tone. Ya que los chicos los han hecho en varias ocasiones en entrevistas que han tenido con los medios, dando la respuesta cuando les preguntan, oye, ustedes son novios, ellos claramente respondiendo que sí. Así confirmando valientemente su relación sentimental. Aunque han habido rumores en las redes sociales de que los chicos ya no están en una relación sentimental, de hecho no han salido a decir que no lo están, así como en su momento salieron a aclarar que sí eran novios del otro. Y pues bueno Winnie's, obviamente en esta segunda parte no podría faltar mis novios favoritos. Y si ustedes siguen este canal fielmente ya saben de quién les estoy hablando, obviamente de Bridey Win. En este canal creemos fielmente que los chicos mantienen una relación sentimental, pero es que han habido señales. Porque si bien tenemos nuestra peluca puesta, pero Bridey Win nos han dado señales claras y precisas. Como cuando los chicos dijeron que no eran amigos, que eran amigos que son más que amigos. Ok, creo que somos amigos que son más que amigos. Es algo extraordinario, pero parece extraordinario. Es simple. Me siento relajado cada vez que estoy con ellos. Es como cuando tienes un mejor amigo cuando eres un niño. Puedes no verlos todo el tiempo, pero cada vez que los ves, te sientes feliz. Es muy lindo. Las veces que últimamente ellos nos dijeron que Bridey Win es más que trabajo y que es algo para siempre. No importa si ya no están los fans, no importan si ya no existe la fama. Bridey Win es para siempre y estarán juntos por siempre y para siempre. Pero si esto no les ha dejado un poco más claro en la dirección a lo que voy. En el cumpleaños número 23 de Win, Bridey le regaló un anillo que es un anillo de plata en una tienda carísima de París en Tokio, Japón. Donde los chicos estuvieron demasiado románticos. El detalle acá es que ese es un anillo de compromiso de la línea de compromiso de la marca. Y aparte de eso, es justamente un anillo de compromiso de los sueños de Win. Ya que Win días antes había hablado a través de un comunicado para Tiffany, es una marca de joyería que Win promociona. O mejor dicho que Win es imagen, él dio detalles de cómo sería su anillo de compromiso perfecto. Con diamantes alrededor de los anillos, como el cofre todo. Pero no me gusta el grande, ¿sabes? No me gusta. Es demasiado. Sí. Solo me gusta la pequeña, la pintura, solo como esto. Pero, todo. Que es idéntico al que Bridey le regaló. Pero aparte de eso, Win lo estuvo presumiendo hasta el día de hoy. Incluso en las promociones laborales lo estuvo utilizando. Pero han habido más detalles, como todos los presentes que han tenido para sus fiestas de cumpleaños. Muy románticas, muy hermosas. El hecho de que estén en los compromisos personales y familiares del otro como únicos invitados. Y aparte que todo el mundo sabe que cuando Bridey y Win están juntos, nada importa a su alrededor. Los chicos románticos, abrazándose, muy discretos. Relación secreta, pero no privada. ¿Cómo es? No. Relación. Relación privada, pero no secreta. Así que sí, en este canal creemos que Bridey y Win mantienen una relación sentimental. Ahora, ¿desde cuándo no sabemos? Mi peluca dice que es del año 2021. Hay otros que creen desde el año 2022, 2023. El caso es que acá hay muchas señales que nos han dicho que Bridey y Win están en una relación sentimental. Así que bueno, Winis, no se preocupen si me faltó una parejita. Recuerden que voy a hacer una tercera parte de estas parejas de novios, de actores que han participado en series BL. Literalmente casi me funan en la primera parte por no poner a cierta parejita o cierta parejita. Y yo, tranquilos, mis Winis, que va a haber una segunda parte. También quiero pedirles una disculpa de mi súper inactividad. No me había tomado un tiempo de no subir videos en años. Yo creo que jamás lo había hecho de no subir videos durante una semana, pero honestamente lo necesitaba para recargar mis baterías. Así que Winis, espero que les haya gustado este video y como siempre los invito a suscribirse a este canal. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. ¡Gracias!